Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con los Argonautas, con Rise of Argonauts y vamos a seguir con la quinta parte en esta ocasión, que se nos ha agregado un nuevo personaje y ya tenemos el rumbo de a donde tenemos que ir, supongo que tendremos que volver, lo voy a verificar antes de nada, tenemos que volver al barco verdad, parte de Delfos, la isla de Saria, Mycenas y Citra, coño Citra, selecciona uno de estos destinos e iza las velas, coño por Citra, no suena familiar lo de Citra tío, y me refiero por lo de... Isla de Ares y patria de mi esposa, busco al rey Lycómedes, lleva la sangre de Ares, Lycómedes no es de los comprensivos, y Saria y Citra, las conoces Panu, Saria es una isla agreste y selvática en los confines del mundo, solo sé que hay sáticos, en Citra estuve una vez, mucho tiempo atrás, cuentan que esta maldita, no siempre fue así, de hecho, fue un hogar del vellocino de oro, pero ahora, ningún ser vivo la considera su hogar, descubriremos por nosotros mismos, la verdad de estas islas, vamos, el Argos espera, por fin tenemos un cometido muy bien, pues eso, que tenemos, que tenemos las tres islas para visitar, y lo de Citra me refería porque como vengo ahora mismo de jugar el Far Cry 3, no, pues Citra, la hermana de Bas, bien, a que isla vamos a ir primero, estamos aquí en nuestro aposento, vamos a subir al, con este, con Argos, vamos a subir aquí, aquí estamos, pues bueno, cual de las tres islas vamos a ir, vale, posiblemente Micenas, que es la patria de mi esposa, no lo sé, venga, vamos a ver. Conozco de sobra la ruta a Micenas, es un puerto importante, Saria es un puntito en el mapa, aislada y recóndita, Citra solo aparece en los mapas más antiguos, ya nadie la visita, dicen que está maldita, ¿la has decidido en nuestro destino, Jasón? ¿A dónde vamos a ir, chicas? Uy, chicas y chicos, vamos, eh, Micenas me, 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 me llamó mucho la atención, y Citra, yo creo que Saria la vamos a dejar la última, vámonos a Micenas. Pon rumbo a Micenas, primero hablaremos con el descendiente de Ares, el rey Lycómeres. Como desees. Se supone que el padre de... Nuestro plan ya está en marcha en Micenas. Eliminamos a nuestro objetivo y haremos que Jasón deje su empeño. Ve, asegúrate de que todo va según lo previsto y mata al traidor cuando ya no lo sea. Guau. Algo ha pasado, algo ha hecho mitito, algo ha hecho mitito, ¿verdad que sí? Se supone que ya estamos aquí en Micenas. Algo ha hecho, no sé muy bien el que, la verdad. No lo he entendido. Supongo que es que se trata de eso, de que no lo vamos a entender hasta dentro de... Hasta que pase un tiempo, ¿vale? Venga, vamos a subir, vamos a salir, porque se supone que ya estamos en Micenas. Micenas. Por aquí. Ahí está Hércules, mira, pues se supone que sí, que estamos ya en Micenas. Vamos a mirar el mapa, supongo que tendremos alguna misión o no. Sí, reúnete con el rey Licómedes, ¿vale? Sabes que él es el descendiente de Ares, no es otro que el rey Licómedes, soberano de Micenas y el padre de Almena. Vale, eso era lo que yo me estaba imaginando, que iba a ser el padre de Almena. Pues díselo. Dile que has matado a tu hija en tus tierras, tío. Ve a su palacio y habla con él. Pues eso es lo que vamos a tener que hacer. No sé si he elegido muy bien, ¿eh? En el primer mapa no sé si lo he elegido muy bien. Vamos. Menos música. A ver, ¿en qué parte del mapa me encuentro? Supongo que en la otra punta, ¿verdad? Sí, efectivamente. En la otra punta tendremos que ir callejando por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, pues. Por aquí, ya por aquí. Y a lo mejor por aquí dentro, vale. Al defecto. Sí, parece que realmente puede... Solamente puede haber como una especie de... A ver. ¡Hostia! Este es el niño... Están mal informados. O tonterías. Están mal informados. He venido a aclarar lo sucedido. Tranquilo, Sinon. ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a luchar en la arena. A probarme. A demostrarte a ti y a todos que puedo ser guardia real. ¿Qué le digo, idiota? Se lo digo, ¿no? ¿O no? Bueno, es que también me ha... Me ha dicho lo que me puede esperar... Me puede esperar un poquito por aquí. Porque nos vamos a encontrar con que... Vamos a estar perseguidos, posiblemente, ¿vale? No será bonito. O la arena no demuestra nada. Vamos a decirle que la arena no demuestra nada, ¿vale? En mi guardia quiero soldados, no gladiadores. No es lo mismo. ¿Has visto alguna vez lo que pasa ahí? Sí. Bueno... No. No. He escuchado los vítores desde fuera. Es muy emocionante. Prométeme que verás un combate antes de decidirte. Ah. Para estudiar a los rivales. Muy astuto. Sí. Como desees, Rey Hazón. Bien. Hasta entonces, siempre habrá un plato caliente para ti en mi nave. No vea. Con si no... Vamos a ver. Se supone que con todo esto yo no... Si no piensas descargar nada fuera del muelle. No hay hombres con arroz. Basta de cálidas, bienvenidas. ¿Esto qué es? Aparta, que estamos trabajando. Sí, sí. Perdona, perdona. Buen hombre. Ya me aparto. Ey, tío. Qué agresividad, ¿no? Ahí está el capatán. A ver. Solo se permite cargamento. Vale. El hombre de mi penas no ganará siempre. A ver, este tiene el centinelo. El rey Lycó me desaguarda en palacio. Y la paciencia no está entre sus virtudes. Yolkos. Bueno, Yolkos era la ciudad amiga de mi isla. Estos son los jomios, vale. Nadie quiere luchar. Creía que los hombres de mi cenas eran guerreros. Me equivoqué. Apunta a Jonia en la lista, esclavo. ¡Eh! ¡Mira! Vaya, vaya, vaya. El rey Yolkos. No lo niego. Escoria Jonia. Y él es... No merece mi tiempo. Escoria Jonia. Me voy a poner un poquillo agresivo con él, ¿vale? Por el hecho de que ellos fueron los mercenarios que ayudaron. ¿Y a ti qué te importa, mercenario? ¿No vienes a inscribirte en el combate? No, claro que no. Eso requiere valor. Dicen que no sabes proteger a tus mujeres, rey en vuelo. Deberías matarlas a Jonia. Las tendríamos a buen recaudo. Y ocupadas. Pues me los voy a cargar. ¿Ya no te ríes ahora? ¡Atrévete! ¡Sí, sí, 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 sí! Acabad con ello. Adelante. ¿A qué esperas? ¿Necesitas dinero para luchar? Ven, puedo pagarte. ¡Basta! Jonios, violad la ley por vuestra cuenta y riesgo. En cuanto a ti, el rey te aguarda en palacio sin demora. Nadie le pondrá la mano encima hasta que el rey Licómedes acabe con él. ¡Nadie! A ver, por lo menos a ese se ha llevado un puñetazo. Yo me alegro, ¿sabes? Ya está. Jóvenes desesperados y soñadores. ¡Qué gloria hay en la muerte! Bueno, a ver. No me voy a entretener ahora mismo con nadie, ¿vale? Me voy a ir directamente a palacio. Este era el mismo, ¿no? El centinela. Vale, me está indicando, me está indicando, creo que el camino. Creo que era por aquí. Es que la verdad es que el mapa era un poquito... Sí, era por aquí. Todo el resto. Y pasamos como a la segunda plaza. Porque estos son como distintas plazas, distintas alturas. Dentro de la ciudad. Vamos, por aquí. Vale, esto es una zona, una sociedad un poco más alta. Abajo estaban los comerciales y demás. ¡Ostras! ¿Tenéis hambre? No. Bueno, ahora mismo un poquito, un pelín, ¿sí? Creo que era por aquí, sí. Tiene pinta. Están todos los centinelas por aquí. Ahora. Mapa. Al fondo, a la derecha. Al fondo, a la derecha. Por aquí. Y la arena, ¿dónde pueda estar? Oh, es por aquí, ¿no? Sí. Y la arena, ¿dónde pueda estar? Puerta. ¿Qué te trae por aquí? Pues, coño. Soy Jasón, rey de Yolcos. Y vengo a hablar con el rey Lycómedes en su palacio. ¡Elevadla! Tras las puertas, están los dominios reales de Micenas. Vale. El palacio, la arena, el ágora y la atalaya de Ares. El rey te aguarda. Harás bien en no demorarte, señor. Pues mira, si antes estaba yo preguntando por la arena, ya sé dónde estaba. ¿Esto qué es? ¿La estatua de Ares, quizás? Estatua de Lycómedes. Ostras. La liberación de Samos. El rey Lycómedes y el ejército micénico liberan Samos del yugo de los Lingua Nigra. La libertad no es privilegio ni derecho. Es un botín de guerra. Rey Lycómedes. Vale, continuamos. Vamos a ver, esto tiene pinta... Otra estatua del rey Lycómedes. Lycómedes es un hombre curtido en mil batallas. Mira, aquí están con los Lingua Negra, ¿no? Es decir, este fue el que... La caída de Corfu. El rey Lycómedes arrasa la fortaleza de los Lingua Nigra en Corfu. Aunque inexpugnable, la Ciudadela se rindió al poder de las legiones de Ares. Decían que tardaríamos toda una vida. Para mis guerreros fue cosa de un invierno. Rey Lycómedes. Pues bueno, pues se lo tienen bien creído, ¿vale? Eh... ¿Dónde está? ¿Quién se está...? Ah, ¿quién está hablando? A ver... Que tengo que seguir recto por donde estoy mirando. Por aquí, entonces. Si tanto detesta a los Lingua Negra, debería ayudarnos de buen grado. ¿Del ahora? ¿De la hora? Ahora es... ¡Lar! Estamos aquí. ¡Oh, tío! Alcmena. Alcmena Enialion, de Micenas. Princesa de la Antorcha Prendida. Coraje Eterno. Fervor Inalterable. Gracia Infinita. Belleza Inmortal. Las tinieblas no se reflejan en el espejo de las llamas. Princesa Alcmena. Cuando el pueblo de Micenas sepa qué clase de hombre eres, te amará tanto como yo. No creo, ¿eh? De verdad que no lo creo. Veamos cómo respira Licomedes. Ahí está Licomedes. Cuando mis consejeros me dijeron que tu nave arribaba a puerto, no daba crédito. Tienes muchos defectos, hijo de Trion. Pero no te tenía por un descarado. No es momento para formalismo. O lo lamento. Me voy a poner un poquito pasivo con él, ¿vale? Rey Licomedes. Lamento la pérdida de Alcmena. ¡Ni la mientes! No era tu esposa. ¡Aún no! A pesar de la tragedia, doy gracias a Ares por dos razones. Porque tu padre, un verdadero rey y amigo, no estuviera vivo para ver tu deshonra. Y porque por cuestión de segundos, me librara de la vergüenza de llamarte, hijo mío. Piensa lo que gustes, pero has de saber que pretendo deshacer lo ocurrido. Busco el vellocino de oro. Si te ayudara en tu descabellada empresa, habría revueltas callejeras en Micenas. ¿No lo ves, Jasón? Mi pueblo quiere sangre, ojo por ojo. Vale. Me quieren matar. He confirmado, ¿vale? Debo de convencerle de lo que quiero hacer, es decir, de resucitarla, o qué quiere de mí. Convencerle es lo que debo. Pero le voy a preguntar qué es lo que quiere de mí, ¿vale? No me marcharé de Micenas, sin tu ayuda. ¿Cómo puedo conseguirla? ¡Ya basta! Por la memoria de tu padre, te doy una oportunidad. O asúmes el oprobio de regresar a tu nave y zarpar para no volver jamás. O te sometes al juicio por combate en la arena, ante toda Micenas y el propio Ares. Las normas del juicio son estrictas, Jasón. No podremos luchar a tu lado. Demuestra que no eres culpable de la muerte de mi hija. Si te queda algo de decencia. Es la única manera. Vale, pues... Se lo demostraré. Y después del juicio, demostraré mi inocencia. Y cueste lo que cueste. Pues tengo la opción de ponerme un poquito así o pasivo. Yo creo que estas son las dos que más me gustan, ¿vale? La azul, la de Neptuno, ¿no? La de demostraré mi inocencia o se lo demostraré que soy inocente. Pero es que eso de ir después del juicio, pues se supone que sí, ¿no? Es decir, que soy inocente. Es que no lo entiendo muy bien. Y cueste lo que cueste. No lo entiendo. Yo voy a decir... Me voy a poner agresivo más que nada porque me interesa... Coger las virtudes de Ares, ¿vale? Es decir, aunque le doy prioridad mucho a elegir una buena respuesta, ¿vale? Porque creo que eso me da lo mismo. Pero en estas ocasiones, si las dos son muy parecidas, me voy a tirar por lo de... Que sea la última vez que pones en cuestión, mi honor. Cuando haya dado muerte al rival que me reservas. Espero que me muestres el respeto que merece un guerrero y un rey. Escoltad al acusado a la arena. Requisadle las armas y la armadura. Puede quedarse el escudo. Su estatus no supondrá una ventaja. ¡Razón! ¡Hala! A la arena. Ostras, ¿vos imagináis que nos encontramos con... ¿Con el otro? ¿Con el niño? ¿Con el jovencito? El rey de Iolcos en persona. Patroclo estará como loco pensando en el llenazo de las gradas. La prueba empezará en breve. Pídele un arma al minoico y él le dirá a Patroclo que estás preparado. ¿El minoico? ¡Por la rampa! Es inconfundible. ¡Vamos! Chacho, aparta. Que no llego. ¡Ay! ¡Por Dios! Que no puedo salir de aquí. ¡Vete a tomar por culo, tío! Esto está lleno de gente, tío. Y de gente como un mala uva, ¿eh? Vamos a ver. Sube la rampa. Bueno, esto son unas escaleras. Pero se lo doy por bueno, venga. Este tiene que ser... Vamos a ver. La coraza te queda bien. Y además, satisface de sobra tus exigencias. Patroclo quería darte un andrajo de cuero inservible, pero por mí, así se pudra en el tártaro. Te lo agradecería. Pero ni siquiera sé tu nombre. Dédalo de Creta. Inventor. Herrero. Ingeniero. Genio. Tú eliges. ¿Qué espera conseguir? ¿Por qué me ayudas? No soy muy bien recibido en mi llenas. ¿Por qué? ¿Por qué vuela el pinzón o nada el delfín? Los dioses me hicieron para inventar maravillas. Si veo que algo puede mejorarse, lo mejoro. Y si la ayuda que ofrezco irrita a Patroclo, bienvenida sea. Vale. Patroclo creo que era el que llena la grada y demás. O sea, el que se hace rico, ¿vale? Hace un buen trabajo. ¿En qué consiste el juicio? Y mis armas. Venga, va. Y mis armas. Están a buen recaudo. Durante el juicio te verás obligado a usar lo que Patroclo considere oportuno. Vaya mierda. Cuando estés preparado, yo me ocuparé de que recibas lo que necesitas. Vamos a preguntar que quién es Patroclo. ¿Quién es ese tal Patroclo? Dirige la arena. Es todo un zorro con buen ojo para el talento, aunque no siempre lo aprecie. Los mejores luchadores tienen contrato con él, incluido Aquiles. Aquiles. Hace un buen trabajo. Esta coraza es de gran calidad. ¿Cómo la haces? No pienso enseñarle a un mono a estudiar las estrellas ni a explicarte a ti mi oficio. ¿En qué consiste el juicio? ¿Qué me espera en el juicio por combate? Tres contiendas, si duras tanto, y ninguna justa. Te superarán en número. El público te abucheará. Y da por sentado que Patroclo te preparará un par de sorpresitas. Antes de cada combate, ven a verme. Y yo le diré a Patroclo que estamos listos. Estoy preparado. Dédalo, han anunciado tu primer combate. Según parece que han emparejado con Piteas, un mercadero endeudador. Yo que tú bajaría a hablar con Piteas. Ese hombre necesita tus consejos. Idead un plan juntos y búscame luego para que dé comienzo el espectáculo. Vale, pero que voy a luchar con, no contra. Uy. Uy. Este hombre es un adelantado de la vida, ¿eh? ¿Qué era? ¿Piltrapla? ¿Piltrafa? ¿Pimpollo? Este es un gladiador. Este es otro. Tancalo. Este no era. Otro es el gladiador, normal y corriente. Esta es la mía. Pues tiene que ser este. Me he confundido yo a lo mejor. Déjame. A menos que quieras morir bajo la arena en vez de sobre ella. O sea, amenazarme no me da mucha opción. A ver, voy y voy a decirle eso. Tengo previsto morir muy lejos de aquí. Pues reza para no batirte con Tancalo. El cortamanos. El cortamanos. Vale. No me suena el nombre. Pues serás nuevo. Porque soy el mejor de estos parajes, eunuco. Creía que Aquiles era el campeón de mis cenas. Aquiles. Pronto tendré sus suaves manos de mujer. Y seré el campeón. Yo, Tancalo, el... Cortamanos. Ya lo has dicho. Me desagrada, eunuco. A lo mejor le pido a Patroclo un combate. Tus manos serán buen precio. Basta de palabras. Solo verás la palma de mi mano si no callas. Espera y verás, eunuco. Tendré mi trofeo antes de que te marches. Tío, ¿dónde polla está el otro? ¿Quién destripe a Yolko será un héroe? Esto no es nada. ¿Quién destripe a Yolko será un héroe? ¿Dónde polla? Ah, bueno, bueno. Que había más gente por aquí, ¿no? ¿Este quién es? Az, Az. Este era. Saludos, Jasón de Yolko. Soy Asclepio, el galeno de la arena. Ah, no. Este es el médico. Viendo a los heridos en combate. Es bueno saberlo. Bien hallado, sanador. Que Apolo te bendiga por tu labor. Como les digo a todos los que pasan por aquí, ojalá no volvamos a vernos. Claro que sí. Pero tío, ¿pero dónde está el personaje? ¿No me han dicho que baje? Voy a ver el mapa, tío. Habla con Piteas. ¿Ves? Con Piteas. Vale, vale, vale. Piteas, Piteas, Piteas. Creo que está por aquí, ¿no? ¿Este quién es? Centinela. Tío, ¿quién es Piteas, tío? ¿Dónde está Piteas? Yo es que no lo he visto, tío. Está... A ver... Si me doy la vuelta... Supuestamente a la izquierda... ¿Por aquí puede estar algo? No. Tío, me voy a disculpar por ver tantas veces el mapa, tío. Pero supuestamente está al final del todo. Y a la derecha. Pero yo no he visto... Yo no he visto a nadie, ¿no? Ah, aquí está escondido el cabrón, tío. Vale. Está aquí acojonado. Vale, vale. A ver, vamos a ver. ¿Has luchado antes? Su historia... Necesito un plan. Has luchado... Vamos a preguntarle si has luchado antes. ¿Has luchado ya en la arena? No. Mi delito no es tan grave como el tuyo. No es que piense que eres culpable, ni nada. Soy un pobre mercader. Si sobrevivo a un combate, me libro de las deudas. Tú, por el contrario, estás acusado de la muerte de la princesa Alcmena. Tu juicio consta de tres combates. Su historia. ¿Por qué estás aquí, Piteas? No hay mucho que decir. Estoy endeudado. Mi esposa Zosima y yo no podemos afrontar las deudas. La ley me obliga a cumplir mis obligaciones en la arena. Un combate y zanjaré mis deudas. Podré volver a empezar. Parece que el destino nos ha reunido. Dime la verdad. ¿Sabes luchar? ¿Qué no? Solo se me da bien tocar la lira y hacer trueques. Sé en qué extremo de la espada está el filo, pero... Poco más. Deposito en ti mi confianza. Dime qué quieres que haga y lo haré. Lucha, evita entrar en acción. Cúbreme la espalda. Pues mira, evita. Evita entrar en acción, tío. Déjame que yo me ocupe de todo. Mejor que te quedes detrás de mí, lejos del enemigo. No me estorbes y saldremos de esta. No soy un cobarde, pero haré lo que pides. Ya es casi la hora, ¿no? Necesito un instante para prepararme. Vamos a ver. Se supone que ya hemos hablado con él. Patroclo hará todo lo que esté en su mano para complicarte la vida. Por ejemplo, te emparejará con un mercader. Sería maravilloso que alguien le amargara el día a ese baldacido. Piteas diría lo mismo. Vale, vale. Eh... Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle contra quién luchamos. ¿Contra quién luchamos? Mercenarios. Jonios. ¡Hostia! Los Jonios, perfecto. Público los adora. Atacarán en masa, Jasón. Las pugnas justas no entran en los planes de Patroclo. Según dicen, algunos Jonios te la tienen jurada. Bastantes, de hecho. Venga. ¿Qué son esas alas que hemos visto antes? ¿Qué son esas alas que tienes en la pared? No te distraigas con eso. Bastantes problemas más gordos tienes ya. Necesito un arma. ¿Y lucho solo con las manos? Te darán una maza antes del combate. Ostras, mamá. Primitiva, tosca y lenta. Tan lenta que no podrás con tus rivales. O eso es lo que espera Patroclo. Vale. Pues que empiece el juicio. ¿Todo listo? Solo faltas tú. Está todo preparado, Jasón. ¿Empezamos? Venga, vamos. Dile al cirujano que voy a mandarle mucho trabajo. Me parece correcto. Mercenarios entrenados. No estoy listo para esto. Yo quería ser músico, no mercadero. Zosima y yo íbamos a mudarnos a Masali. Regasón, dile a mi esposa que no llore. Que empiece de nuevo. Que sea feliz. Tranquilo, ten esperanza, valor hombre. Prepárate. Vamos a darle un poquillo de tranquilidad. Ten esperanza, tranquilidad. Venga, vamos a tranquilizarle un poco. ¿Más alguien? Allí las mujeres son tan peludas que las ovejas las envidian. ¿Qué? Que Zeus me ampare. Tranquilo, Pileas. Estarás bien. Sin estar plan. Recuerda lo que tienes que hacer. No te cruces. Déjame esto a mí. Vamos. Atención, ciudadanos de Micenas. El siguiente combate va a empezar. Directamente de Jonia. Ostras, qué pancón de tío. Os he traído para vosotros mercenarios furtidos. Hombres cuyo único anhelo es luchar por dinero. Contra ellos vamos a tener a los Adopiteas, un mercader sin una moneda en la bolsa. Pero no lo va a hacer solo. Oh, no. Le acompañará otro hombre con una deuda que pagar. Ese hombre del que os hablo está en deuda con todos y cada uno de vosotros. Os ofrezco al rey Hasón. Vamos. Que prevalezca la justicia en este glorioso día. Venga, vamos. Por la gloria de Ares. Empezad. Vamos, Jonion. Venir a mí. Vamos. Uno menos. Vamos ahí a... Vamos a ir a por este. Que va a venir aquí a por mi amigo, hombre. Anda, uno menos. Dos menos. Tú, deja a mi amigo. Ey, ey. ¿Qué joyas pasa? Que hay tantísimos tíos. Ah, que están saliendo más, ¿no? Pero bueno, pero ¿cuántos quedan? Vamos a ver. Si me he cargado ya a cinco, por lo menos. Vamos a ver. Uno menos. Uno menos. Uy. A este también le quito la cabeza. Pero tío, ¿de dónde salen? Ah, es que están saliendo de ahí. Ven aquí, compadre. Ven aquí. Que lo estás haciendo muy bien. Esto está haciendo los cien mil metros lisos. Sí, vamos. 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 Vamos a ver. Uno menos. Vamos a ver. Es que te vamos a reventar el escudo. Ahí está. Uno menos. Dale a bien, tío. He mandado el cuerpo a tomar por culo, tío. Es que siguen apareciendo. Qué polla es lo que hay que hacer. Es que no paran de salir aquí en el escenario de las paredes, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Compadre, compadre! ¡No me peguen! Eh, este parece el más bueno, ¿eh? Voy a cargarme a este. Este parece el jefecillo. ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! Este, si era el jefe, ya se ha muerto. Vamos a ver. Que no ataque a mi compadre. Vale, ya parece, ya sí parecen que ya se han calmado ya, eh. Vamos. Este es el último que queda. ¡Ostras, tío! ¡Qué mal herido está el pobre tico, tío! ¡Hala! Una cabeza menos. ¡Chacho! ¡Que hemos ganado! ¡Que hemos ganado! ¡El combate ha terminado! Algunos hombres han caído. Otros no. ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! ¡Confiad en los dioses y en su voluntad! ¡Vuestra sed de justicia deberá guardar aún un poco más! ¡Pero os aseguro que será saciada! ¡El yolco volverá a luchar pronto! ¡Creedme! ¡En cuanto al mercader piteas! ¡Sus deudas están zanjadas! ¡Hala! Ya hemos cabreado. Ya hemos... Ya hemos cabreado. ¡Los dioses! ¡Vivo! ¡Hason! ¡Te debo la vida! Venga, vamos a decirle... Eh... ¡Zoshima, espera! ¡Zoshima, espera! Vale, sumojas, claro. Eh... Formábamos un buen equipo. Venga, vamos a alentarle un poquillo al pobre tico, tío. Has cumplido tu parte. Trabaja con gente de confianza y tendrás éxito. Buen consejo, Jasón. No lo olvidaré. Sé que saldrás airoso del juicio. Cuando termines, ven a verme al mercado. Te compondré una canción. ¿Conocerás a Zoshima? Estoy salvado. Casi no me lo creo. Estoy salvado. ¡Hala! Listo. Bien, yo creo que vamos a dejar aquí... No lo sé, espérate. No me deja... No me deja más. Me alegro de que Pitea sobreviviera. Patroplos está que rabia. Has luchado bien, Jasón. Aún tienes esperanzas. Vale. Uno menos. Quedan dos. Parece que se me acumula el trabajo. Cuanto antes empiece, mejor. Informaré a Patroplos. ¡Ah, no! Pero... ¡Ah! Son ciudadanos de Vicenas. El siguiente combate va a dar comienzo. No era lo que yo quería. Yo quería preguntar. Como sabéis, un comentario random. Tío, ya está. Juzgamos a criminales como los que hoy tenéis ante vuestros ojos. Todos conocéis más que de sobra al joven gladiador Tancaló el cortamanos. Ese, ese. Tenemos también a Jasón de Iolkos, cuya absoluta incapacidad para proteger a nuestra princesa pone en duda su honor y coraje. El último hombre en quedar en pie vivirá para luchar otro día. Vale. Que luchen los criminales entre sí y que el magnánimo Ares reparta suerte. Por la gloria de Ares. ¡Empezad! ¿Qué arma voy a tener yo ahora? Vale. Es una espada. Vale, va. Vale, uno menos. Vamos a ir a por el de las manos. Ey, ¿qué pasa? Ah, vale. Que es un enfrentamiento mutuo. Que no es todo contra mí ni nada de eso. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Que vienen más, que vienen más. Vamos a ver. Se supone que me tengo, que tengo que quedar yo únicamente vivo, ¿vale? Vale. Ostras, tío. Uno menos. Dos menos. Por aquí vienen más. Le he pegado ahí unas cuantas hostias. Le he pegado una buena hostia. A este, a... al quita-mano este. Ala. Ostras, pues ya no sé si... Ahora ya me faltaba un pelín de vida, ¿no? Pero al final me lo he cargado a todo. Ostras, tío. No le has perdonado ni nada, tío. Pero bueno, eso por chulo, puta. Que el que sigue en pie aún no ha obtenido su justa redención. Aún no. Y le reservamos otro combate a Jasón. ¿Verdad que es así? Contádselo a los amigos. Decídselo a los enemigos. Se avecina el combate del siglo. Un combate de grandes campeones. Claro que sí. Cuéntame algo. Cuéntame algo. Parece un arma muy válida. Ay, ¿por qué me molesto? Sí, es brillante y sólida. Y repele el ataque de una quimera. A ver si encuentras otra lanza igual. La diseñé pensando en Aquiles. Aquiles. ¿Es mi próximo rival? Sí. Y Patroclo ha dicho que ambos lucharéis con lanza. Jamás han derrotado a Aquiles, Jasón. Ni siquiera han estado cerca. No está predestinado a morir en Mízenas. Mira, voy a salir un poquito. Ahora mismo vuelvo. Vale. Que voy a ir al servicio, ¿no? No, no, no. Me refiero que ya vamos a dejar aquí el capítulo, ¿de acuerdo? Y en el próximo capítulo pues vamos a jugar. Vamos, vamos a terminar la arena. Y a ver si el rey Likómenes, pues, bueno, finalizamos por así decirlo. El juicio me entiende y me ayuda un poco, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado este capítulo y continuamos el próximo día. Hasta luego.